Entonces la estela está de GLON, ¿verdad? Sí, estoy equipando Los deformajes son re poquitos Tenemos que esperar entonces Sí o sí a la estela, muchachos Vamos a montar sin ello Le tiro link a los linkers que están afuera Ahí estamos Dragon Shadow me están mandando mensaje a este ¿Ah? Dragon Shadow me está mandando mensaje a este No sé de quién es este PJ, por eso Dragon Shadow es el Stalker nuestro que está acá Ah, ok A él manténlo siempre dopado Y a mi Gunslinger, que el que está acá, el Dutch Manténlo si puede siempre con Asperger y con Dopas Están bien, con Asperger Por eso tengo un fibrador ahí ¿A quién le hablase a linker? No tengo comida No importa amor, venga nomás La voy Ok Vamos chicos, yo voy a entrar, eh Vamos Alta el otro profe y ya está Tenemos el clon o no? De ahí volví Volví, voy a tirar FCP por favor Voy a tirar por parte y no se mueve Vamos Ok ¿Por qué? ¿Cuánto no me funciona? ¿Cuántos son los de farmacia más o menos? No tienen roster completo Según lo que vi Pero Se dan por ahí unos nueve O igual que nosotros Hay veces que ese montón no se alcanzan a ver Pero si sugiero que son como nueve Diez tal vez Ok Nosotros somos diez En teoría No, somos nueve también No sé por qué hay diez logueados ¿Alguien que esté sin party? Alguien que esté sin party El profe, sí El segundo profe Estoy esperando que venga el castillo De la Suprema al frente Es que estoy dentro Es que estoy dentro Va a tener flaunt Eh... Agi para todos porfa Blader Blader ayuda Gracias Gracias Hacen a Warp chicos Vamos a Vamos a Pepear como hasta el minuto veinte Más o menos Después ya nos vamos a dedicar a entrar al castillo Quiero que los de farmacia igual se aburran un poco Que bajen la guardia No sé Aparte que sé que el Ragnar quiere ir a rankear también Jajaja Quiere sangre Si ¿Qué está pidiendo el Ragnar? No vi Ahí sí Voy voy Ayuda Para mí Blader El Clown Y Chahuea Gracias El... El Vuex Ponchar Murió el Vuex Ponchar Vamos hacia fuera de nueva gente Vamos hacia la salida del castillo Vamos a buscar gente Ok Vamos a... Correar un poco de sangre mientras Eh... Juntense un poquito Juntense todos Necesito que... Le tires link al HP Para que nos tire el... 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 El Magno El Info Perdón Voy 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 Que lindo Ya espera espera Listo Ya Oh shit Entraste al portal Ahí está la Kururu Ahí está Vale... Taffy Eso Vamos Listo Somos diez Ok Somos diez Ya Por si acaso Eh... Nach El... El... El profe de LP Es Mikazuki Ya Tu te vas a dedicar a... 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 A hacer el OLP Por favor Matemos a estos tipos que están acá Matemos a estos tipos que están acá Pasen... Pasen los guard No hay Pasen los guardatones Ese gato vio jugar Si, vio jugar Vamos a la entrada gente Los chiros, casi te sacai la ñoia Venio Matilda Que huea el dragon le está dando besitos a la gente ¿Y un poder nuevo por favor, Taffy? Si, si Uy, pasó la Matilda Ah, por qué tiranía Pónganse acá muchachos, vamos a patear Columbo No campeen tanto la entrada, dejen que entren Que se muevan dos celdas y se mueren Link al Stalker, porfa, está pidiendo link Voy, voy, voy Sáquenle el neuma por favor, los profes Los profes pueden sacarle el neuma En total no tenemos High Wizard, así que Ah, lo mismo al DP, señor Ojo que sí se va a poner neuma Se va a poner neuma, gente Prisa, prisa Quédense, como les digo, quédense cerca de la entrada Pero no campeen el respaldo Hay un cross que se está colando por por ahí ¿Está el HP de nuevo? Ah, atento, y más aguja con los dispel, por favor El cross al final no se murió nunca O pasó Yo lo maté, yo lo maté Ah, ahí va De nuevo el HP Oh, por ahí sí Ya, la gente va a empezar a entrar por la segunda entrada, así que vamos Ya no van a entrar más por ahí En teoría debería entrar por acá Ah, pero no entra por aquí Ah, pero no entra por aquí Si, es más, mira, salgan todos Ah, no, no sé Los manda al otro lado Sí, sí, nos manda al otro lado LOL Se pala, güey Pala rando Ya, vamos a lo que es el Fred, muchachos Está la Stalker en el segundo salón Maten al Clown, maten al Clown, maten al Clown Muy bien, muy bien Ahí pelearon Pasen todos a la segunda sala, por favor, rápido Necesito dos P's Que el Blader también dos P's Pero que lo pongo Por fin voy a renovarte ese P's No se muevan Ah Es imposible con el Blader Blader, sí Vamos a ver Tiempo de party, por favor Tuffy No, no te llevó Sí, sí Ya, ahora sí muchachos Vamos hacia el... Vamos hacia el... Vamos hacia el pre... Vamos hacia el pre... Vamos hacia el pre... Vamos hacia el pre... Pociones de resistencia Si es posible Recuerden andar con Tara No con Horn Si están con Horn Se los van a culear Ok ¿Y con Mark o con...? Con Mark Tienes que meterse el combat Tienes que meterse el combat Y si quiero que me culeen Entonces que me puleen Y si quiero que me culeen Entonces voy en NAL Claro Ok, pero ok Ok, vamos a entrar muchachos En 5, 4, 3, 2, 1... Entran y no se mueven 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 Se potean nomás Se potean No está Tenemos land Tenemos constantes land Paso, 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 paso Paso, paso, paso Sigo pasando, sigo pasando Me morí, me morí Me morí Me mató el champion Como siempre Rosa Nos atacaba a nosotros ¿Quién? La castrosa Ni la vi Si esa weona da lo mismo Ya Chicos Estuvo bien Les voy a pedir que para la siguiente Ojalá los dos profes Sin poder estén Estén buggeando land Así los mato yo con el Yo con el desesperado Me da link a mi link Voy, 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 voy Listo Barre call No, no alcanzé a darme No me maten Estoy curado jugando con internet Estoy curado jugando con internet Eléfono Me puso el reinetita El culiado Qué chistoso Ya, ok Ok No me puedo No me puedo No, no, no No me puedo pasar a CELMP Porque me fueron a seguir al toque Así que Necesito FCP Por favor Yo voy a Yo voy a confiar en ustedes Necesito que buggeen el land Como corresponde Y va a ser la única manera en la cual los pueda matar Eh El link al HP por favor para que nos de Impo Please Eso me dio todo El dragón No puedo, tarjeta de la color No sé FCP Gracias Y a parte amigo, por parte ¿Quieres que el dragón? No, F&D yo le tiré Impo de party por favor FCP al dragón que está pidiendo Si, yo le tiré Y un par de canciones por favor Un par de canciones que no tenemos No, amigo WTF Thank you, perdón ¿Te moriste? ¿Te moriste? Si, me cagué muy bien Puta la wea Ya vamos Vamos a entrar igual no más Prepárense por favor Quédense cerca del ward Quédense cerca del ward Vamos a entrar En 5 4 3 2 1 Entren y no se muevan Hasta que vean el land Hasta que vean el land No, me morí al propio wea Me morí también Me morí Me da limpio Porfa Porfa Que vengan afuera del castillo todos Los que murieron Voy Si puedes, Mati Tírame a mí el debo primero Cuando Cuando entremos al press Si, que tienes chance Siempre eres el primero que estás queriendo Ya Explote Ya, vamos Vamos adentro chicos ¿Dónde está el clone nuestro? Uy Cuidado que hay gente campeando en la entrada ¿Qué se puede por favor Pablo? Vuelta Vuelta No tengo poder ¿Qué pasó el dragon? Estamos sin poder todavía Estamos sin poder todavía Ahí está el clone Tópenlo por favor Denle amor Cuidado con la Stalker Cuidado con la Stalker Comparte a Carol Esta está Cuidado Ay, ¿Cómo? ¿Cómo aguanta tanto hermano? WTF Ragnar, Ragnar, Ragnar Aguanta, es que estoy en el trabajo Aguanta, aguanta El MS, no tengo poder ¿Por qué no era en Thrustlock? Si era en Thrustlock Ah, estoy sin efecto Non-human detected What? No eres humano Como que... Como que estoy spameando mucho No muere nunca Hay tantas cosas humildes Tienenle una cobweb hermano Sin cobweb no se va a morir nunca Sin cobweb no se va a morir nunca No tengo poder tampoco Cuidado con la Stalker Están tirando Grim Están tirando Grim Murió el Thrust Está con Defender creo Ahí está, sí murió Ya vamos Dopa Sancteo Necesito que paren un poco Que paren un poco Que le tiren link al HP No sé si el HP está con nosotros ¿O qué? Estoy sumando para el Sancteo Que se me haya conectado todo Ya eh, esperemos el HP Que me faltan... Me faltan Dopa Nos faltan Dopa Por pack Y toda la web ¿Vale? Viene un Cross abajo Viene también un Blader Ya, ahora sí vamos ¡Baba o tigura! ¡Vamos acá! ¡Gracias chicos! Los que se vayan quedando atrás... ¡No Blader! ¿Cómo te ocurriste así? ¡No se compra rápido! Vayan tirándole ají a los que comieron slow Voy llegando Debo por favor, no tengo Debo Profamea a los Debo porfa Hay que decir, si están corriendo no puedo Por eso tengo que siempre que entreno Input por party... Sacate el Defender nomás Tenemos la Stalker abajo Esperemos que vuelva el Blader ¿Qué pasa de arrancar luego al Emperion? Es que lo hice y me salieron persiguiendo Entendíamos que todos salir corriendo el Emper nomás Que... Que tire el Land Y salgamos todos corriendo Y yo voy a ir con... Voy a contar apuestas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, al entrar solamente tira a TV o nomás Nada más Me siento que llegue el Blader, sí, güey ¿Dónde está? Estoy aquí, estoy aquí Lo que pasa es que hay mucha gente Persiguiendo Pero ya llegué ¿Rekal tienes? Entonces... Sí Necesito dos dopas de todo Estamos... Creo que todos con dopas de Linker Necesito spam de canciones Y... Vamos a entrar, chicos El... El Input, please Ya, chicos Vamos a entrar todos juntos rucheando, ¿ok? Necesito que se buquee el Land nomás O sea, esperen el Land Escúchenme Esperen ver el Land En el piso Y pasan Necesito el Input de Party, por favor Que le dé el Link al HP Que no tiene Cuidado, están tirando peces El Link al HP, por favor Por Party, rápido Para que no... No estemos demorando Ya, vamos Vamos Peguen Salward Vamos a entrar en 3, 2, 1 Entren, vamos Rápido Y no se mueven, no se mueven No se mueven Hasta que viene el Land Listo, listo Tenemos Land Paso Pasé, pasé Ruchen, ruchen, ruchen Ruchen, 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 ruchen Morí, morí Me morí también Me morí también Morí Me morí también Morí Morí Muerto Morí Intenten volver Intenten volver Vamos a intentar hacer la misma El Raider 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 No, no debería ir morir Wean Ok Intenta botear más fuerte No se wean Pero tú no tienes que morir ahí dentro Wean serís champion Culeado Tienes que pasar esa wean dos tiempos Hay un champion escondido en hit Y no No me va a dejar por eso No importa Voy a venir la 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 distracción hermano Que azuree la primera línea De ellos Eso es lo que está haciendo Azurear la primera línea Y si es lo que hace Mátalo Apenas entre el Land Que azuree el tiro de su primera línea Si Ay Ay Ya vamos Vamos chicos Rápido a afuera Del castillo todos Entren Vamos Necesito FSP Por favor Vamos Estamos entrando con Se me queda haciendo otra cosa A ver Espera Que no tiene FSP La parte del nano Ay esa no Yo Yo no tengo No me ha llegado el FSP completo Ahora si Dije aparte del nano El mío Vale Se les tiré a varios bols de muscuda No puede ser Yo creo que Blader ya tiene Recalos no? Si claro Ok Vamos a hacer entonces un Intenta no morir Blader Y hagamos un doble ataque O bien si es que Dale Dale pues Y vamos a intentar hacer la misma de ruchear A lo que rucheemos Escúcheme A lo que rucheemos Llegamos al MP Y rápidamente Intenten juntarse todos Oh Tienenme un RECO porfa RECO 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 Me dormí Necesito un RECO Atrás Eh Tafi RECO Si No 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 me ha llegado Así que No lo saca Atrás No 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 Si el RECO me lo saco Necesito el FSP con las fuerzas Están los de su primer preempe Ya entonces Vayan Vayan acá parando en la pasada Lo que es el preempe Paren 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 por favor Necesito Dopa Si es que se puede Si, ahí estoy grande Ok, vamos Vamos avanzando muchachos Tengo una sniper ahí Que está regaladísima Murió Se cago muriendo Blader, no te mueras por favor Jajajajajaj Va a ver Están en la caja Rosales a la derecha A lo mismo, los Tarkers Si, los Tarkers Ojo que está el Canty Está el Canty de ahí También está el asesino a la derecha Eh, lo vamos a matar a Canty No quiero No quiero oportunistas Que pase el Champion Mira, mira, mira el Canty Listo, murió Pasen, pasen gente Vamos a hacer lo que hay del Empe Vamos al Empe, vamos cerca del War No pasen el War, por favor Taffy, no pases el War Necesito que Necesito que Si puedes Le tienes Lex a la primera Línea, el Lex Eterna Ya Todos con spam de canciones Vamos a entrar rápido En 5, 4, 3 2, 1 Vamos, dentro Ya estoy asurando Ahora devuélvete Mira otro Me murió No, me hicieron pie, carmana Yo me... Fue una asura lo que me dieron Porque me caí a piso de una Pero no íbamos a Ruchet 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 Yo vi todo A ver que esto me quedé Se pone que le iré a Ruchet Por ejemplo Yo entré y me azurearon Así Aquí está habilitado el Snap El Body Azurea a uno Tira un Call Spirit Y sal del Warp con Snap Prepara la Azura, entra de nuevo Y vuelve a azurar su primera Tengo 100 FCP Ya Ah, yo Yo no tengo FCP Estoy volviendo No tengo a poder Estoy tirando todas las canciones Yo tengo Me tira un Blitz al Al Profe de Mikazuki Y el Blader, ¿dónde está muchachos? Destruyendo por ejemplo Ya, vamos Vamos moviéndolo Oh, se lo pegó Se lo pegó Que le falta FCP Que buen servicio Tomen el cuerpo de abajo, es más rápido No, tú puedes el Deli Caíte el Cope Yo también Ya, vamos, 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 déjenlo, Igon Stormcors. A mí me va a hacer FCP operarás por dos. Quieto, quieto, quieto. Voy. Quieto. Me lo tiré, me lo tiré a mí. ¿Se llevó? Quieto. ¿Se llevó? No. No, no, llego. ¿No te llevó? No, no, me llegó. Esperen, 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 está el Champion de Farmacia escondido con Roky. ¿What? Aquí está. A menos de que ya se haya metido, pero aquí está. No, no, ya no está. Ok. Se lo garantiza. Ahora sí, FCP, por favor. Ahí vienen, cuidado. Ya, está el Clown abajo. Voy. FCP a... Voy, 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 voy. Se los va a llegar a la piso. Vamos, vamos chicos, acá cerca del Empe. Vamos, vamos, vamos. Cerca del Ward. Me voy a poner Cranial y voy a buchear. Blader, por favor, no mueras. No, no. Intenta hacer un recal para que hagamos un puto doble ataque. Necesito el spam de limpo de nuevo, limpo de party. Listo. Ya, vamos a entrar muchachos. En 5, 4, 3, 2, 1, pasen, pasen. Pasé, pasé, pasé. No. Masturaron, masturaron. No, 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 no. ¿Qué tal? Le digo que no muere y se muere, weón. No, 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 no. Link, por favor, a mi link. Pero, o sea. A ver, estamos sin clone creo que un minuto. Creo que la Valentina quiere ir al baño. Yo estoy en el Empe todavía, solito. Chaco, riendo en el circo. en realidad ayúdame todavía en el empleo si, para que me lo cuando me bajen ya, si está el champion en cloaking entonces el primero que o sea, si paso yo si paso el blader nos matan de hecho el WEN se está guardando solamente para nosotros dos, nadie más entonces lo de pasar rucheando no va a funcionar le riego el tiro así que vamos a tener que pelear ahí igual están pasando los de Supreme al tiro después nuestro entonces que pasen y que los desarmen o entremos y salgamos que veamos que entran los de Supreme y salimos en un par de minutos en un par de minutos un refresh alcanzan a salir ah spameando el refresh alcanzan a salir por el huerto y se ponen a matar a la si, bueno a ver se ha cerrado aquí, me tiraron el castillo por favor desde la ciudad ah pero a mi me... a mi me falta a mi me falta a mi yo no tengo oye Dash a mi si, a la si a mi me falta a mi caso vale gracias vayan 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 a retuguear si les falta algo gente me lio y si hacemos lo que te había comentado con el otro champion si el blader y yo pasamos los vamos a desorganizar pero con los dos con champion cumpliste la media hora? creo que déjame ver, 22 mil pero no pasa nada bueno, como quiero bueno, como quiero damos chance porque así no... nunca hemos pasado así esperemos Ragnar brasa ya llega dale dale parte por favor el clon cuidado que no nos metan en slow por favor los botearon por eso no murió peguense al warp chicos peguense al warp peguense al warp nos van a tirar de slow estaba boteado el troll quien? el clon dejé de darles dado el warp que peguense al snipero hermano como otro ferof nos metieron slow no tengo acis se los saqué? Ya lo saqué, ya lo saqué Necesito Pueden Hay que comer la guagua Paula, potea El que estaba cortando La alarma De la guagua Está durmiendo La murió Cepala Esto es PCP de nuevo, por favor Sí, me han renovado Y que se tiró a partir de hace rato Y no puedo Hay un Hay un profe pidiendo PCP Sí, estoy renovando Ya, ya, saca la cuenta Gracias, se me olvidó sacar A la Vamos 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 al Vamos al guard, chicos Vamos a entrar rápido Spam de canciones, por favor, ahora No sé qué profe se está quedando abajo Ya Vamos, gente Vamos a entrar En 5 4 3 3 2 1 Vamos adentro No se muevan Hasta que vean el LAN Ya Ya Estamos con LAN ¿Te mataron, Ragna? Sí Te mató el Oye, Blade Dime Y si Cuando entremos Los dos nos lanzamos al Imperium Vale Tú intentas estalear en el MP Y yo te voy defendiendo Vale Ale, conchacumare, estamos ganando Ale, 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 ¿no lo conocés? No sé cómo voy a recoger El de pasar con Ragna Pero vamos a morir No, el Cantid me está pegando en el MP ¿Qué huele, panza, este culiado? Nah, me voy a morir Tela Vale Vale, ya vamos Recal, rápido, Recal, rápido Recal, ahora Tiene que ser en cualquier parte cerca del MP, ahora Mírala Espérame, espérame Mírala, la Stalker de mierda me alejo del piñón Va a recal Pásale, Blade Va a recal, va a recal, va a recal No puedo más cerca Dale, entren, entren Están todos en el MP Entren, entren, miren, miren, miren Tengo acá al Goons, tengo al Goons, tengo al Goons Tengo al Goons, maten al Goons Listo, bien, 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 bien Y a nadie Dale, entren, por favor Entren, entren, rápido ¿Dónde están muchos nuevos? Caminen juntos con Nomas, caminen juntos con Nomas No, no, no ¡Sácate el Silence, Estela! ¡Sácate el Silence, Estela! ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! ¡Me están pegando! ¡Necesito un Defender! ¡Defender! Murió su Champion Mirá, mirá, mirá Dispelea, dispelea ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me dispelearon, chiquillo! Morí también ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Cabrías oguns! ¡Ya! ¡Eso está bueno! ¡Ruché del MP de nuevo! ¡Ruché del MP de nuevo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No los dejen respirar! ¡Vamos! ¡Ruchéen rápido con speed, weón! ¡Con speed! No tengo web ¡Ten piedras oguns! Por favor, tienen que cuidarme ahí más, Juan Me morí de una Dame igual Me voy a Azul Azul No, que no te subimos Mira, cuidado acá Cuidado acá Cuidado acá Métela, por favor Ya estamos, vamos con el Dragon, estamos con el Dragon, ya estamos listos Raider, dopitas cuando puedas Estoy pero slow Listo, yo no Dentro del Champion, está snapeando Sí, no sé cómo está el Super Gas, necesito que lo vea el Ragnar ¿Cómo están ordenados ahí dentro? Ya están al 100% Esperemos que llegue la Paula Porque estábamos todos sin PCP Ok Creo que entró por el otro lado porque estaban Azulian No se muevan, por favor Muy perfecto Espera, no está cantando Hasta Cherry se curió No, poquita Me dieron el stream Tuve que regresar Leider, ¿cuándo vas a andar con una Marine Super para sacar al Stalker, güey? No Yo tengo una Marine Super ahí, si la necesitas Nos falta gente, así que vamos a arresto a estos güeyes, nomás Despele a ese pala Al pala, muchachos, al pala Estoy esperando, estoy esperando El dezembro de la cara No tengo web No tengo web No importa Pónganse sus defensas correspondientes Sube, sube, sube Cherry No pongan cartel en lugares donde quede el monstruo de común Ya, voy a montar, chicos ¿Qué le pasó al Blader? Yo voy, no, nadie me empecé O sea, lo primero me empecé y caí una Dios mío Llego rápido Ya, esperen que llegue el Blader No hay nadie con Stalker, hermano No hay nadie con Stalker Yo lo vi con Stalker Hombre, no de llegue mi ácido No hay nadie con Stalker, hermano No hay nadie con Stalker No hay nadie con Stalker ¿Qué le hemos encontrado? ¿Para cómo está? Yo lo vi con Stalker Pero no, nadie llegó mi ácido Debe venir abajo Ahí está Te sacamos a esa castrosa Que me frena a mí No tenemos nada con que sacar Y el dissonance No, pues si No nos vamos a andar preocupando de eso ahora Es que no me deja avanzar Porque me agarra solo a mí Cuando entramos Solo a mí Entonces vamos a entrar y nos vamos a quedar quietos Vamos a tener que pelear ahí Ya Ya chicos, vengan Vamos a entrar Por favor, que la profe deje de hacer la hueá que quiera Piense acá Vamos a entrar 5, 4, 3, 2, 1 Vamos adentro Vamos, playa Vamos, vamos, vamos Morí Morí Oh, morí Me morí también Sí, oigo, pero Blader, si podéis regalea Si es que tienes regal Ya voy Ya voy que me están persiguiendo Acabo de salir del MP Pero me están persiguiendo los del Supreme MP Voy conmigo Voy conmigo Ok, voy a Voy a rescoquear Mientras Me persiguieron mucho Salí del MP y me tocó aquí Tres portal Alcance a dar El champion, el champion El champion, el champion El champion, el champion Oh, weón, no le alcanzamos a Agarrar hermano, la puta madre Weón Estos ponchudos de Supreme Y bueno ¿Qué otro recal? Al 57 Ok, ya, el último recal Ya chicos Péguense bien al ward Para que no nos agarre la Stalker Que la Stalker quiere ¿Qué? Está el Paladin tanqueando Agiles Al perfecto Está dentro ¿Qué? El Paladin de Supreme El cabellito está tanqueando Todo para más Ya, vamos a entrar entonces 5, 4, 3, 2, 1 Vamos adentro, 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 adentro No, no, no Si se falló Me morí ¿Cómo está? Ah, me mataron Me morí también ¿Los Chappos se murieron? De claro Si Maté a uno, pero no sirvió de mucho Ok 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 No, no sirvió de mucho No, no sirvió de mucho Otra vez No, no, no sirvió de mucho La bata no sabe Esperar ¿Sí? Oh Bueno Voy a esperar Que me Que me pidan Uy, estoy en el Imperium ¿Puedes? Vente Sí, ya estoy llegando Sí, full speed pota Ya estoy llegando Full speed pota Full speed pota Full speed pota Full speed pota Sí, los DCs los están aguantando Full speed pota, gente, vamos Sí, cuidado que el Kante está en ese Warp Haciendo Grimtooth Ok Heir Hulwe los tengo aquí a como a seis farmacias De El Imperium Entramos Ya voy adiós Espera, no, no Espera, espera, los demás Quiero, jament Нет O40 El Supreme también se murió, ¿cierto? No, están aquí invisibles No, 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 pero dentro del Empe ya no queda nadie Tanta etera, por favor Ya, el Claw nos tiró a slow Mátenlo, por favor Mátenlo, mátenlo, por favor Spam de Agis Está acá el táxi con nosotros, ¿no? Estoy llegando Me mataron recién de nuevo cuando estaba aquí, de costadito No Tenemos un weón ahí con Neumath, por favor Me corre un pala, me corre un pala Ah, me corre Murió el táxi Ya, dejen ese palo tranquilo Dejen el palo tranquilo, vámonos cerca del War Vámonos cerca del War rápido Cerca del War rápido Vámonos cerca del War rápido, gente Vámonos cerca del War En 5, 4, 3, 2, 1 Entran y se potean, vamos Se potean la vida, eh Se potean la vida, eh Se potean la vida Se potean la vida Me morí también Yo voy a morir Muerto Ya Blader, corre, corre adentro e intenta Regalear o no sé, ya nos queda la última entrada, ¿no? Emple Emple Sí, me voy a topar a todos acá Muy bien Tírame porfa PSP de nuevo que está sin... Ah, sin arma Gracias Quedan solamente 3 minutos Ya, entro mientras para no perder puntito Ya, ya, toca aquí otra vez Ok, vamos Cuidado con el clone que no estamos comiendo slow gratis No tengo MS ¿Qué pasó? ¿Por qué no está en la mitad del águila acá? Ya, suelten el pala, suelten el pala Suelten el pala Vamos a tener que esperar a que se nos vaya el slow No le peguen al pala, no le peguen al pala No le peguen al pala, no le peguen al pala Y tampoco lo he peleado Ya, vamos a entrar, rápido Spam de canciones de nuevo Rápido, así, fast, fast El spam de canciones Vamos a entrar en 3, 2, 1 Engen, todo rápido, vamos Todo rápido Buggean LAN, buggean LAN, buggean LAN Vamos, vamos Buggean LAN, buggean LAN Los profes Me moriria Revese su pala, revese su pala Vamos, chicos No ¿Quién quedó? Matamos a varios de ellos, de hecho Sí, quedaron Sí, quedaron Lo hiciste mierda Pero... Supreme se quedó con... Ahí Están todos desordenados en el empeo Pasen, pasen, rápido Todos, todos, todos con speed Vamos, Mati Toma, el perma speed nomás ¿Cómo está el empeo? Mmm... Está en farmacia ya nada más Ah, sí, ya están pregasteando Ah, ya valió pito la wea Malditos, lo... Oh, maldito Malditos, lo... Oh, maldito Esa la wea, me carga... ¿Qué pasa? Tengo unas... Tengo unas... Mira, que tiran... Me siguió un champi Uff... Mira que me siguió un champi, eh Eh, tranqui, tranqui Tenemos que entrar rápido, gente Si no, cagamos ¿Cómo es yo? Ya, vamos a entrar rápido En 5, 4, 3, 2, 1 No, todo dentro, vamos Todo dentro, vamos Todo dentro Bugear LAN, bugear LAN, bugear LAN No, me morí al toque Oh, me morí Yo no entiendo Pero está slow Y aún así No pasa nada No, ya, ya Bueno Yo he jugado Terminó? Ah, me va a subir el tema Si, no queda nada No entrenar, Gills Ya, bien jugado, chicos Voy a hacer un terramato Cuídense, besito Bye Bye